Juan Gabriel y Luis Miguel, la historia de la media vuelta Hola a todos, bienvenidos a Intense Studio Hoy les traemos una historia fascinante sobre dos gigantes de la música latina Luis Miguel y Juan Gabriel ¿Sabías que estos dos iconos colaboraron con una canción que se convirtió en un clásico? Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles detrás de la media vuelta Para entender la magnitud de esta colaboración Primero debemos de conocer más sobre estos dos artistas Luis Miguel, conocido como el Sol de México Ha sido una figura prominente en la música latina desde los años 80 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Con su voz potente y su carisma en el escenario Ha conquistado los corazones de todo el mundo Por otro lado, Juan Gabriel, el divo de Juárez Es uno de los compositores y cantantes más influyentes de la música mexicana Hasta que te conocí Su habilidad para escribir canciones que tocan el alma Y su estilo único lo han convertido en una leyenda La historia de la media vuelta comienza cuando Luis Miguel Decide rendir homenaje a la música ranchera Para ello, no había mejor opción que colaborar con Juan Gabriel Quien ya había dejado una huella imborrable en este género Luis Miguel era un viejo conocido de Juan Gabriel Ya que el Sol de México había cantado en 1989 la canción Mentira del Divo Pero en esta ocasión, juntos lograron crear una versión inolvidable de la canción La media vuelta Del autor José Alfredo Jiménez Entonces yo daré la media vuelta Entonces yo daré la media vuelta La colaboración no solo fue un encuentro de dos grandes voces Sino también de dos grandes personalidades que compartían una profunda pasión por la música Por su parte, la media vuelta es una canción que habla del amor y desamor Un tema recurrente en la música ranchera La interpretación de Luis Miguel combinada con la composición magistral del rey José Alfredo Jiménez Le dio a la canción una nueva vida Esta melodía sería lanzada en 1994 Y esta versión se convirtió rápidamente en un éxito Consolidando aún más la carrera y la leyenda de ambos artistas La canción es un testimonio de la capacidad de Luis Miguel Para transmitir emociones profundas a través de su música El proceso creativo detrás de la melodía fue tan fascinante como el resultado final Luis Miguel y Juan Gabriel pasaron horas en el estudio Perfeccionando cada detalle de la canción Juan Gabriel, conocido por su perfeccionismo Trabajó estrechamente con Luis Miguel Para asegurarse que cada nota y cada palabra fueran perfectas La dedicación y el esfuerzo de ambos artistas se reflejan en la calidad de la canción El video musical de La Media Vuelta es una obra maestra de derecho propio Y sería dirigido por Pedro Torres El video fue grabado en blanco y negro en la Colonia Roma de la Ciudad de México Evocando la época de oro del cine mexicano Luis Miguel aparece con barba Acompañado de una impresionante lista de personalidades Incluyendo a Juan Gabriel, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Katy Jurado, Pablo Montero El escritor Carlos Monsiváis, Ofelia Medina y José Alfredo Jiménez Jr. Una de las anécdotas más interesantes del video Es que muchos de los invitados no sabían por qué estaban ahí Según José Alfredo Jiménez Jr. Pensaron que solo asistirían a una reunión entre amigos Fue una sorpresa cuando se dieron cuenta que estaban participando en el video de Luis Miguel La atmósfera fue tan relajada y amigable que se armó un ambiente festivo Con Luis Miguel cantando y abrazando a los invitados de mesa en mesa La colaboración entre Luis Miguel y Juan Gabriel no solo fue un éxito comercial Sino también dejó un legado duradero en la música latina La media vuelta sigue siendo una de las canciones más queridas por los fans de ambos artistas Y un ejemplo perfecto de cómo dos talentos pueden unirse para crear algo verdaderamente especial La canción ha sido interpretada en numerosos conciertos Y ha recibido múltiples premios Consolidando su lugar en la historia de la música Además de la media vuelta, Luis Miguel y Juan Gabriel han dejado su huella en la música Con otros colaboradores y proyectos Luis Miguel ha interpretado otros temas de José Alfredo Jiménez como El Rey Pero sigo siendo el rey Échame Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Y amanecí en tus brazos Amanecí otra vez Entre tus brazos Juan Gabriel por su parte ha colaborado con numerosos artistas a lo largo de su carrera Siempre aportando su toque único y su talento incomparable Y así concluye nuestra historia sobre la media vuelta Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por la historia de una de las colaboraciones más icónicas de la música latina No olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias Esto es Intense Studio Hasta la próxima Hasta la próxima